no en el no vamos al pasito un pasito en los cuartos me van a ir a veces que se que se sellen las voy a poner en el las voy a tapar para que queden bien perdón vale pues ahí vamos ahí vamos ahí suscríbanse de la like y regalen el like suscríbanse al canal ahí andamos cuídense mucho ahí ahí andamos al pasito caminando al pasito al pasito pero si van a quedar buenos ok pues cuídense mucho echenle ganas bye